Una maldición que el humano creó Tiene la intención de causar tu extinción La humanidad ya no es humana, la maldad la acompaña Por eso quien merece poblar la tierra soy yo Cuidado con Joko, bien hambre y todo aspirante Es el fuego en slow-man, surguiendo con tal de matarte Venga adelante, fíjate tú, el rango especial más fuerte de la tierra Con vuestro odio ha nacido esta fiera Quisiera ver aquel hombre que todo perdió El volcán, hace la expansión de dominio Joko, hace el yoga bonito Una maldición que el humano creó Tiene la intención de causar tu extinción La humanidad ya no es humana, la maldad la acompaña Por eso quien merece poblar la tierra soy yo La historia que llaman humanos no sabe más que dañar Aunque mis convicciones solo buscan la paz, mi instinto me llama a pelear No me parece mal que se extinga la humanidad Lo natural merece otra oportunidad y volverá a lo que fue hace mil años atrás Su belleza florece, las espinas crecen bajo mi voluntad Si una rosa aparece, no tendrás un camino para escapar No me sentirá llegar De aquí hechizar itnessem on Ustedes hicieron despertar la emoción de pelear que estoy sintiendo Una maldición que el humano creó Tiene la intención de causar tu extinción La humanidad ya no es humana, la maldad la acompaña Por eso quien merece poblar la tierra soy yo Los humanos son muy raros y se espantan Con un nudo en la garganta Solo porque puedo mostrarles lo que hay en su interior Lo que su saco de carne guarda Interesante este experimento, a todos los tengo sobre mi palma En un instante entiendes tu cuerpo con palabras que te tocan el alma Solo le doy forma, forma, normal, una fuente más de inspiración Soy la encarnación de la perfección Para ser la creación más completa traeré más humanos hacia mi salón Solo necesito unas cuentas docenas y un poco de imaginación Una maldición que el humano creó Tiene la intención de causar tu extinción La humanidad ya no es humana, la maldad la acompaña Por eso quien merece poblar la tierra soy yo Exacto, soy yo, que quien soy yo, pregunten al sensei, niños Camino tranquilo por la calle de Tokia, por un cafecito fino Cara pacífica, punto de tradicional, mentalidad de maldito Yo los maldigo, soy el maldigo, lo que digo, sin problemas sigo Yo yo su gueto, su gurugueto, los quiero atentos, su oportunidad ninguna Si entro en cada encuentro, muere cientos, aprende su cuna El nuevo rey en esto, asesino a cada ser humano con la capacidad de mono según mis condiciones Uso maquigrado especial, él manda más de estas maldiciones Una maldición que el humano creó Tiene la intención de causar tu extinción La humanidad ya no es humana, la maldad la acompaña Por eso quien merece poblar la tierra soy yo Una maldición que el humano creó Tiene la intención de causar tu extinción No, 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 no Gracias por ver el video.